La responsable de la Secretaría de Salud del municipio, Shirlen Huanca, dio a conocer que se tiene un 85% de la población mayor a los 18 años inmunizada con la primera dosis. Sin embargo, no se logró la inmunización de rebaño para los menores de 18 años, ya que se tiene un registro del 65% de personas que recibieron la primera dosis. Seguimos con unas falencias, con una dejadez de los usuarios, ya que darles una tasa estadística de mayores de 18 años, en primera dosis estamos el 85%, en segunda dosis el 75% y refuerzo el 31%. Lo que más nos preocupa son los menores de 18 años, en primera dosis estamos con 65% y segunda dosis con 50%. No es tan bajo, pero deberíamos llegar al 70-80% para llegar a la inmunidad de rebaño. Pero nosotros como municipio, a cabeza del doctor Johnny Torres, continuamos con los puntos municipales de vacunación, comentarles a la población que aperturamos el punto del parque Bolívar turno noche, tenemos dos puntos habilitados en los tres por mañana, tarde y noche. Ante ello, refirió que continúan con las campañas de vacunación en los diferentes sectores de la ciudad y solicitó a la ciudadanía acudir a recibir la dosis correspondiente y evitar confundir los resfríos estacionarios con un caso de COVID. Estamos en las brigadas de vacunación, estamos en las brigadas de vacunación que estamos asistiendo a los barrios casa por casa, nosotros buscando la inmunización, ya que la población un poco se descuidó, está conforme, no asista a los puntos de vacunación y estamos un poquito alarmados, ¿no? Que ya se nos viene también ya en los resfríos y podemos, digamos, confundir un resfrío estacionario con un caso de COVID. Ha habido, pero gracias a Dios, el Ministerio de Educación, juntamente con la alcaldía, estamos en coordinación. Y ellos también llevan un protocolo de seguridad, ya que si hay un niño que se manifiesta cuando es frío, nos hacen el conocimiento y nosotros vamos a tratar la pruebita. Y son solamente los detridos estacionarios, pero se los aísla, ¿no? 10 días, que es lo correcto, que sugiere el protocolo de bioseguridad, que los niños tienen que aislarse y volver a retornar nuevamente a casa. ¡El Mañanero!